A ver, a ver, para que me llegue la foto. Si no la busco, eh. Piensen en algo muy lindo, chicos. Auto. ¿No es el auto? Todavía el auto no. Pero miren, pará, pará. Miren lo que es esto. ¡Una moto! ¡No, no, no! No, 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 pará, pará. Esta moto es muy power. Muy power. Se llama Benelli Imperiale 400. Cuesta su billete, chicos. Es un fierro importante. Así que los amigos de Motomel nos acercan este fierro, este caño espectacular. Que estuvieron toda la tarde con Motomel. Que andes bien. Bueno, que andes bien. Que andes bien. Como estuvieron ustedes hoy. Bueno, les voy a pedir algo. Yo les prometí que la casa original iba a competir por el auto y por las casas que resten de acá a que termine. Pero, 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 este es otro premio que no se les había adelantado, que es esta super moto por la que van a competir la semana próxima. Van a tener que prenderla con las llaves. Y la misma casa, los originales, van a tener que decidir si habilitan a que los otros participen por esta competencia o no. La del auto y la de la casa van a ir ustedes solos, los originales solos. Estén ustedes si me quieren decir después, lo piensan, hoy, mañana, el domingo, cuando se vuelvan a ver conmigo, si quieren que compitan todos. Si están todos de acuerdo en la casa original, hasta Virginia incluida, en que ellos participen, participan. Si no, no. ¿Eh? Bueno, después nos juntamos. Después se juntan, tranquilos. Tranquilos. Va a depender de ustedes. Gracias. Porque es un premio extra que se sumó ahora y que está bueno, es una joyita. Qué hermoso. Sí, la verdad que sí. Sí. Es revivando el humor. Bueno, Martín. Bueno, no importa, me la apuntaremos hablando. Ya he hecho un colectivo. Ya lo sé. Martín. Martín. La cosa es así, amigo. La placa está conformada. Ok, no voy a subir a Mauro. A Mauro. Mauro no. Te quiero un beso. ¿Qué tenés, un poquito de miedo, temor, Mauro? ¿Eh? ¿Miedo, temor? Tenías un poco de... No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. No, no, la verdad que... Estás enamorado. ¿Qué te ha que ver? Mirá, me soltó la gana. No se den la mano enfrente a mí. No, no, la verdad que... No, gracias, Chino. No, no tenía miedo, lo no te voy a mentir. Pero se aprecia el gesto y vamos a comer los huevos. Está en modo Axel. Vamos a salir cacareando, ¿eh, chico? Bueno. ¿A quién no vas a subir a placa? A Furia. Furia. Liberada. ¿A quién no vas a subir? Dame otro nombre. Emma. 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 Recuerden que aún falta el tamiz de Zoe. Sí. Obvio. Dame otro nombre. ¿A quién no vas a subir? A Manzana. A Fede. Gracias, Chino. ¿Otro más? Virginia tampoco. Vierta el plazo. Virzana. No, me queda Zoe. Hay que esperar Zoe. ¿La Virzana? Vengo, vengo, vengo. Sí, bueno. Qué tenso lo hago esto. Dame otro nombre más. Rosy. Rosina. Gracias. Rosina. Ro Uruguaya, ¿contenta? Sí, recontenta. Estoy feliz. Gracias, Chino. Me encanta. Ro, te mando un beso. Dame otro nombre más. Paloma. Paloma. A Paloma. Paloma. ¿Contenta, Paloma? Sí, obvio. Súper. Súper. Todavía falta el de Zoe, pero súper. Sí. Dame otro nombre más. ¿Quedan nombres todavía? Sí. A ver. Queda Nicolás y queda Catalina. ¿Me podés decir si querés decir a quién no vas a subir o querés decirme a quién vas a subir? Voy directo con la persona que voy a subir, entonces. ¿A quién, Chino? A Nicolás. Nicolás. Vas a tener que hacer la valija y prepararte para la cena porque estás nominado. Vamos a ir a hacer el avance. Ya no te pueden bajar. Nominada Denise, Darío, Damián Bautista y Nicolás. Zoé. Andá mirando antes de hablar con vos. Te agradezco todo, Chino. No sé si me querés decir las razones por las cuales lo subiste a Nico. Lo que me quieras decir. Bueno, nosotros ya lo hemos planteado desde un principio. Somos un grupo muy unido desde el principio. Básicamente los Bro, los Spiderman, los superhéroes, como lo quieran llamar. Y nada, básicamente peleamos las batallas todos juntos. O sea, si yo tengo la oportunidad, haría lo mismo por todos ellos. Así que esa es la decisión. Básicamente que estén juntos en la placa y estemos juntos en la placa. Esas son las razones. La misma razón que Bauti. Gracias, Martín. Zoé, en un ratito vuelvo con vos. Ok. Ay, Dios. Chicos. ¿Qué? ¿Cómo lo cortaron? Sí. A ver. No, me gustaría que vayan debatiendo entre los originales el tema de la moto. Si permiten que... Tienen que estar todos de acuerdo. Ok. ¿Permiten que participe el resto de la casa o prefieren que no? Estén ustedes, ¿eh? Lo que ustedes decidan va a estar bien. Ya vuelvo. Por mí sí. Por mí sí. Por mí sí. Tipo... Se lo ganaron. Por mí también. Están acá y... Para mí es que se lo ganaron. Sí, para mí sí. O sea, yo... Pero después no tenéis que... Yo diría que... Ustedes también tienen la misma oportunidad. Yo diría que... Bueno, va a ser así. ¿Somos todos iguales? ¿Quieren ir a hablar al cuarto o quieren quedarse acá hablando? Vale. Tenemos que decirse la hora, ¿no? Dale. No, no tenemos que decirse la hora. No, no. Más fácil lo que hasta el domingo. No, pero vamos a ver. Chicos, chicos, chicos. Atención, chicos. Pará, pará, pará. Hagamos algo. Vayan a una habitación, los originales, hasta Virginia incluida. Así lo charlan y nos sienten expuestos con respecto al resto de la casa. ¡No, no, no! Guarda con la sornalla, casi se prende el fuego. ¡Gual! Sé que igual de todas formas es una mía para mí o... ¡Cata! ¿Vos no? No. No. ¿Vos somos nosotros? ¡No, no puedo ir allá! ¡Ah! ¿Vos es? ¿A ver yo? ¡Qué carajo! Yo creo que está... ¿No? ¿No? Yo quiero decirse que... Bueno, pará, ¿qué esperas que lleguen todos? Yo creo que es furia... No. O sea, cerré la puerta, Rosy. O Nico, sumo la banda. Bueno, primero que nada, creo que fui yo a la que... Quiero decir esto. Fui yo a la que dije lo de la tregua. O sea, básicamente. Me parece que... Una teoría muy... Con lo que está pasando ahora, veo que la tregua no se está llevando a cabo. Porque me parece, de mi parte... No quiero decir, como lo que sé, porque está bueno a ser palanca. Pero creo que hay que acudir a los jugadores originales. O sea, que para mí... Se puede terminar yendo Bautista por esto que estás... Pero para mí hay que salvarte Bautista. Se puede terminar yendo Bautista por esto que estás... Se puede terminar yendo Bautista. Porque se está escuchando a los portavillados que estás con la cuerda ahí. ¿Entendés? Entonces, me da más miedo. Igual Bautista salió segundo de placa. Está bien, sí, soy. Pero todo el mundo está bokeando, por lo menos Florencia, que... Entonces, el chabón está hasta la pija afuera. O en él. Entonces, yo, si viene alguien de afuera y genera una duda... O sea, la idea es que yo a ustedes jamás les voy a votar. O sea, que quede clarísimo. Si me tengo que hacer líder, tampoco. El tema de la moto, yo, ahora hablando para cerrar y que cada uno vote, hagamos por mayoría. De mi parte, yo no voy a partir de la moto. No porque no quiera y sea mala. Sino porque la casa, incluso, éramos nueve y se los llevó a uno. Yo soy de número que me... Ahora tenemos la oportunidad de ganar un auto y una moto. Y los que estamos acá hace tres meses somos nosotros. Sí. No quiere decir que lo que yo piense lo tengan que pensar ustedes. Que quede claro. O sea, no es una manera de manipularlos. Sé que todos tenemos las mismas oportunidades, pero me parece que nosotros nos merecemos un montón de cosas. Y capaz que él sea una casa, pero usted puede ganar un auto y vos ganarte la moto. En vez de esparcirla por toda la casa y que haya más oportunidades. Menos oportunidades, hay más chances de ganarla. Si es que la quieren. O sea, si no, en la vida nos va a ir bien igual. Y afuera seguramente tengamos trabajo y un montón de cosas. Así que de mi parte, si quieren votar, capaz que todos gustan, sí. Yo de mi parte digo no. Me parece que tenemos que ganar entre nosotros. Nada de eso. Como del juego, básicamente. Claro. Quiero que salga de acá el ganador. Por mi parte, nada, ya gané la casa. Así que básicamente creo que esta decisión la pueden tomar ustedes tranquilamente. Yo sigo lo que ustedes decidan. O sea, posta. Yo por un lado coincido con vos porque estamos acá hace un montón. Sí. Pero... Sí. No. O sea... A la vez ellos también tienen la misma oportunidad. O sea, están acá, se esforzaron un montón. Pasaron por todo lo que nosotros pasamos. Sí nos recorrieron el mismo camino que nosotros, pero... No sé. Como ustedes decían. Si no, ahora hacemos todos resumiblemente fría y decimos sí, no, sí, no. Bueno, ahora sí, claro. Dale. No, no, pero me parece que... A ver. Me parece como también mal decir ahora todos sí, sí, sí. Que vos quedes como que dijiste que no. No, no importa. No importa. Pero no pasa por eso. Porque tenés tu razón en lo que estás diciendo. Claro, sí, boluda, obvio. Yo estoy acá hace tres meses, tengo mis razones. Y sinceramente nosotros quiero que vea acá. Nadie, escúchame. Nadie tiene por qué decir quién dijo que sí o quién dijo que no. Claro, que entre nosotros. Lo que digo es lo siguiente. A mí me parece que esto tendría que ser como un jurado de un juicio. Si hay uno que dice que no, no sé. Digo porque estamos todos... Claro, es no. A mí me parece un poco... A mí no me molestaría que jueguen en esta oportunidad. Bueno, levanten la mano los que dicen que no. Miren esto. Me parece un... Yo no sé, yo estoy como el chino. O sea, en realidad. Sinceramente, me parece muy fuerte ir y decir que no, ¿entendés? O sea, porque... A mí me parece muy fuerte también. De querer lo digo yo, no tengo drama. Pero en realidad es un sí. Porque el resto de la casa, que son la mayoría, dice que sí. No es lo que jueguen y que sea como que... A ver. Igual no van a partir. Yo no le daría chance de nada. Porque un pibe como eso me puede sacar a la mierda de acá. Yo votaría por qué no también. Bueno, no, por qué no. Pero por ese tema... Pero no hace falta decir por qué. No, no, por qué la explicación. Es verdad que queda bastante feo no dar la oportunidad. Sí, para mí no está bueno. No, no está bueno. Aparte no van a jugar por el auto ni por la casa tampoco. Que no jueguen. Ya sé por eso. O sea, lo siento de alarma. Nosotros nos ganamos el partido. Bueno, pero nosotros fuimos los elegidos. Oye, ahora somos cuatro contra cinco. Ustedes qué decís. También nos ganamos que nos metan siete vagos o diez en menos de una semana. ¿Entendés? Bueno, pero sí. Con todo el estrés que me generó. Y encima ahora... O sea, hay un premio y tengo que repartir entre toda la casa. No. No me parece. O sea, me parece que los que se tienen que ganar las cosas acá y a los que les falta ganar, somos a nosotros. O sea, ya bastante ganaron entrar acá adentro. Bueno, listo. Que ahora se generen su fandom y que les vaya bien. Entendés, vamos a ver cómo les va en placa. Pero yo a ustedes no los voy a votar a ninguno. O sea, es así. La tregua en la tregua. Es lo que... Igual, sí. Bueno, ya se define todo, pero en el día de hoy nuestros compañeros encuadrados en el Sindicato Argentino de Televisión siguen llevando a cabo medidas de fuerza. Esto es en el marco de las negociaciones salariales de la actividad, en la cual no se ha llegado a un acuerdo hasta el momento, pero esperamos que pronto se resuelva todo por el bien de toda la televisión. ¿Eh? De una industria en la que trabajamos un montón de gente. Así que compañeros, adelante. Vamos a la casa. Chicos. Chicos, atención. Atención. Bueno. Rápidamente, para terminar esto, antes que se haga más tarde. Zoe está ahí. Sí, acá estoy. Antes de conocer a quién vas a subir a placa, alguno de los chicos de los originales, de los originals, que me diga si van a habilitar la moto para todos o no. No. No, no la vamos a subir. No. Ok. La moto, entonces, que ponemos en juego la semana próxima, una moto espectacular, que vale mucho dinero, chicos. Va a ser solo para los originales. Siempre digo hasta Virginia porque es hasta donde es el recorte de los originales. Ah, Virginia. Está todo bien. Aguante Vir. Aguante todo, chicos. Y que gane él o la mejor. Ahora sí, Zoe, dame un nombre. ¿A quién vas a subir a placa, Zoe? Voy a subir a Mauro. A Mauro. A Mauro. ¿Por algo en especial? Eh, prefiero esta vez cuidar a mis compañeros que estamos desde siempre. Y bueno, a Cata la quiero mucho. Así que... Ahí la amo. Listo. Bien. Entonces, nominada, Denise, Darío, Damián, Bautista, Nico y Mauro. Chicos, nos va el domingo. Diviértanse, pasen lo lindo. Chau, chau. Chau. Bien, 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 bien. Muchos adivinaron, eh. Bien. Muy bien. Vos no se nota que veo el programa, ¿no? Sí, vos sí. Escuchá. Denise nominada, Darío nominado, Damián, Bautista, Nicolás y Mauro. Esta es la placa final. GH al 9009. Lo que va a ser la gala del domingo. Ahí está. GH al 9009. ¿Quién querés que abandonen la casa? El voto es negativo. Sí. Denise, Darío, Damián, Bautista, Nicolás y Mauro. Nos vamos. Gracias. Mañana nos vemos. Con la noche de los ex. Gracias, analistas. Chicos, chau. Qué mugre y qué sueño. Está maldísimo. Tan tierna, eh. Que quiera cuidar a los dolíces, Ana.